Yo quiero bailar el song 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 En vivo y yo de bueno, donde mi alma se inspira En vivo y yo de bueno, donde mi alma se inspira En una linda guajira, que me dice el corriente Yo quiero mostrar el sol Yo quiero bailar 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 el sol Guantanamoca sin seis ¿Dónde está la novia mía? Guantanamoca sin seis ¿Dónde está la novia mía? Ella se llama María Yo voy a bailar el sol Yo voy a bailar el sol Yo quiero bailar el sol Yo quiero bailar el sol Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.